Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que me acompañes hoy también en este live. Vamos a hablar de un tema que sé que te va a encantar y estoy feliz de tenerte hoy aquí en mi Academia Hola Color. Te recuerdo que soy Blanca Garza y vamos a tocar un tema que me pidieron mucho y que sé que les va a dar muchos tips muy interesantes el día de hoy. ¿Ok? ¿Listos para empezar? Espero que sí. Hoy vamos a hablar de materiales secos y principalmente de los lápices de dibujo. Hay muchísimos lápices de dibujo, ya lo hemos platicado. Primero que nada, tenemos la familia de los lápices de dibujo que tienen una H, H de ola. ¿Qué tal, eh? Para que no se les olvide, ya lo hemos platicado. Y puede ser un H, B, que es el intermedio que está justo en la parte central de todos los lápices de dibujo. Tenemos la familia de los H y tenemos la familia de los B. Van a preguntarse para qué sirven los H. Los lápices con la letra H, y lo voy a acercar ahí. Estos son lápices para hacer el trazo. El trazo significa hacer el dibujo inicial. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los de la familia B. Estos, por ejemplo. ¿Se alcanzan a ver? Vamos a hablar también de los lápices y principalmente de los lápices de la familia B. Los lápices B, B de blanca, para que no se les olvide, son para sombrear. Hoy tengo un 2B, 3B, 4B, 5 y 6B. También hay 7 y 8B. En algunas marcas que son un poquito más sofisticadas que este, que este lo podemos encontrar en cualquier papelería. Compré algo y tengo algo muy común para que ustedes lo conocen, saben cuál es, ¿verdad? Ya lo han visto, este azulito. Estos económicos, buenísimos, y los encuentran en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar del 2 al 6B el día de hoy. Y estos lápices son para sombrear, como les dije. Sombrear, ¿qué significa sombrear? Tengan también un borrador de migajón. Importante. Si alguien no tiene más que un lápiz como este, 2HB, funciona. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a empezar entonces. ¿Por qué sombreamos? ¿A qué le llamamos dar luz y sombra? Dar luz y sombra significa manejar, no dar colores. Eso es súper importante y quiero que lo tengas muy presente. No es dar color con los lápices. Es dar los tonos muy claros, que es el papel habitualmente, el tono más claro. Después vamos a dar tonos medios o intermedios. Y luego vamos a dar tonos muy oscuros. Y con esto vamos a lograr darle a los objetos, a los paisajes, a los rostros, volumen. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aprender un poquito más de cada uno. Aquí les tengo simples cartulinas, como siempre. Cartulina Bristol, porque siempre me preguntan qué cartulina estamos usando. Esta es Bristol para hacer prácticas, ¿de acuerdo? Pero también hoy les tengo unos papeles muy lindos. Este me parece que es canso. Tiene una texturita muy bonita. Y otro tono, si luego alcanzamos, es color crema. No solo se hace dibujo sobre papel blanco, también se puede hacer sobre otros colores. También tenemos este color, así como un gris, gris cafecito. Puede ser ingres. Ingres, canson, maitente, se llama de canson. Hay muchos, hay que buscarlos. Y tienes que pedir papel para materiales secos o un blog para materiales secos. Miren qué bonito verde. Este también es un papel para dibujo, que tiene una ligera texturita, que ahorita vamos a ver cómo funcionan. Y este color como perla, que es medio grisáceo, también lo escogí hoy para ustedes, para que vean cómo funcionan los pápices. Y su sombra. Y les voy a dar unos ejercicios básicos para aprender a sombrear. No crean que no. Vamos a quitar entonces el papel de textura, que ahorita vamos a trabajar. Vamos acercando una cartulina blanca, de estas Bristol de siempre. Una cartulina que, observen, tiene un buen grueso. No es así tan delgada, porque nos va a permitir tener más apoyo. Si tu superficie no es muy lisa, te recomiendo que busques, no sé, un trozo de vidrio, un pedazo de madera tipo MDF, una tablita de madera, esas que venden en las papelerías. Para que siempre, cuando hagas dibujo, tu superficie sea lo más lisa posible. Porque si no es lisa, se van a ver los defectos en el dibujo si quieres dibujar. ¿De acuerdo? Hay muchos tipos de dibujo, te platico. El clásico del rostro, donde, pues ya sabes, posábamos y nos ponía nuestra cara. Hay todos esos bocetos que se hacen de figura humana, muy comunes, para estar practicando. Los bodegones o frutas, que también son básicos, para ir haciendo un poco de práctica en la luz y sombra. Podemos empezar con simples esferas para aprender, pero también podemos trabajar nubes, podemos trabajar colinas, montañas, también para practicar. Pero hoy en día existe un término que se llama dibujo contemporáneo. Y significa usar puras figuras geométricas e irlas traslapando y dar también luz y sombra. Son geniales, se ven padrísimas y podemos hacer algo ahorita. Nada más una probadita. No nos va a dar más el tiempo, pero yo sé que lo vas a disfrutar para que vayas viendo. Ok, vamos empezando. Y ahorita tengo otros materiales que también vamos a repasar de nuevo. Un 2HB, un clásico que todo mundo tenemos, que nos piden para la escuela y para que vean que sí funciona. Mi recomendación es escribe 2HB. Lo voy a voltear. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a hacer una práctica. ¿Cómo podemos empezar a hacer una práctica? Sostén siempre tu hoja y vamos a empezar a hacer como lluvia. ¿Se acuerdan? Las que son contemporáneas a mí y quizás un poco después, como hacíamos en el colegio estos ejercicios. Recuerda, no vamos a apoyar la mano. Vamos a tratar de mantenerla arriba y se llama, ¿qué? Mano alzada. ¿De acuerdo? Mano alzada para no barrer el lápiz. Estoy esperando tus preguntas. Acuérdate que esto va dirigido a todas y todos aquellos que me pidieron un repaso del lápiz y del sombreado. ¿De acuerdo? Sigues frotando, frotando para ir haciendo la transición. Ahorita te lo voy a mostrar. Fíjate como un simple lápiz muy comercial, infantil, de esos que compramos para la escuela, nos puede dar muchas tonalidades. De acuerdo, vamos a ver, de oscuro a claro, aunque habitualmente vamos a hacerlo a la inversa. ¿Se ve bien? Ahí. Muy bien. Excelente. Ahí están viendo el degradado. Esto le llamamos degradado en sombreado, ¿verdad? Estamos usando el lápiz para sombrear. Ahora vamos a escoger, vamos a buscar el 2, aquí está, un 2B, 2B, de la familia de los B y vamos a poner 2B aquí para que no se nos olvide. Y el 2B es un lápiz muy práctico para aprender a sombrear. Entre más grande es el número, de 2 a 9 o a 10 en algunas partes, comúnmente en México hay hasta 8, comúnmente en cualquier lugar, son más suaves. Quiere decir, que el 2 es un poquito más durito y no es tan suave y no nos va a hacer tonos tan fuertes. Ahorita van a ir viendo cómo va gradualmente subiendo la tonalidad. Un 2B es excelente para quien no tiene experiencia. Un 8B yo no te recomiendo porque ensucia mucho, entonces vamos poco a poco gradualmente. Te puedes comprar un 2 y un 4 para que vayas poco a poco haciendo tus prácticas. Vamos entonces a ver cómo este que es un lápiz ya ve, tiene una mina más suave, esto le llamamos mina, a lo que es el grafito de mina, la mina de grafito. Y vamos a ir haciendo un sombreado también de oscuro a claro. Estoy esperando sus preguntas, hoy están muy callados. Recuerden que esto está hecho para ustedes, para que me den todas sus dudas, sus inquietudes, todo lo que quieran aprender. Estoy esperando. Hoy en día, antes de que vengan las preguntas, quizás en Amazon, así en línea, encontremos, hay unos lápices de grafito que además de sombrear, son acuareliables. ¿Lo sabías? Están geniales. También hay unas barritas del puro grafito que vienen así como cuadraditas pequeñas y también son muy prácticas para hacer bocetos rápidos, no para hacer un sombreado muy profesional o muy perfecto, muy trabajado. No se los recomiendo. El lápiz siempre es lo más práctico porque yo estoy en esta parte sosteniéndolo y está limpia mi mano. Sus manos yo me las acabo de lavar y secar, nunca sucias y no húmedas. Si te cansas, ve lo que estoy haciendo. Estoy afuera de la hoja, no te apoyes, ¿ok? Si me voy a internar en la hoja, estoy arriba, ¿de acuerdo? Y se hace más presión cuando quiero más sombra y menos presión, suave, cuando quiero menos color. Otra cosa ahorita se va a explicar de la punta. Ahí se ve bien. Excelente. Un poquito más para que vean esto. Gracias. Perfecto. Acá, muy bien. 2B, ¿de acuerdo? 2HB, 2B. Perfecto. Ahora vamos con un 3B. Vamos a buscarlo. Aquí está el 3B. Este 3B es poquito más suave. Entonces, ¿cómo quedamos? Que va a ser un poquito más. 3B. Un poquito más intenso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la prueba. Se va a ir viendo gradualmente cómo va a ir intensificándose. Y lo que les quería platicar ahorita que les mostré esto, es que dejen el lápiz un buen rato del mismo lado. Porque se va a ir haciendo una forma más plana y nos va a ayudar. Si yo inmediatamente lo volteo, me va a rayar. ¿Ya viste? Me raya. Entonces voy a mantenerlo de ese lado que ya lo hice más plano y que me permite estas partes más suaves. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, chicos. Vamos, anímense. Hay una pregunta de Sandra. Gracias. Qué gusto, Sandra. Que creo que el autocorrector hizo de las suyas. Ah, ese autocorrector siempre hace de las suyas. Si no entiendo mal, dice, ¿los acuareliables son de color? Hay acuareliables de color, pero también hay de grafito. Color tal cual, grises como estos. Nada más que estos no los encontramos en México. Los lápices de color acuareliables sí se encuentran en México. Eso sí los puedes comprar aquí. Y también son geniales. Entonces, si quieren, los vemos la próxima semana. Esa puede ser también una buena opción para ir hablando del tema acuareliable. ¿Les parece? Degradado. Degradar es aclarar. ¿Te fijan cómo empieza a crecer el grano? Ahorita lo van a ver. Quiere decir que se ve menos liso y como más marcado. ¿Sí? Ahí. Más poquito, más poquito. Sí. Ahí. ¿No te lo alcanzan a ver bien? Sí, es para el Facebook. ¿Para qué se ve ahí? Ajá. Sí, se ve bien el otro. Perfecto. Gracias. Aquí a mi equipo que siempre me está apoyando porque les recuerdo que estamos transmitiendo siempre simultáneamente en Facebook y en Instagram donde nos quieran ver. Y si no puedes vernos el día de hoy, está grabado. Te recuerdo. Y estamos en YouTube con un montón de tutoriales también muy interesantes que no se los pueden perder. Inscríbete por favor con nosotros y dale click a la campanita. No lo olvides. Gracias. Vamos ahora a hablar del tres. Ahora nos toca el cuatro. Aquí está. Voy a voltearlo rápidamente porque de cabeza eso sí no escribo bien. Dibujo bien, pero no escribo bien. Qué loco, ¿verdad? Tengo que empezar a tratar de escribir también. Este es un cuatro que vamos a empezar a darle más intensidad para hacer una sombra tal cual, intensa. Y luego vamos a ir degradando o aclarando. Aclarando. Entonces recuerden que hay lápices de color acuareliables que vamos a usar la próxima semana, pero también hay lápices de grafito acuareliables. Esos, ya saben, allá con nuestros amigos del norte, es una maravilla. Igual los pueden pedir en línea y quizás se los puedan mandar. Sí tienen, para qué les digo que no, un costo bastante fuerte a comparación de un lápiz que compremos en México. Pero, pues, por experimentar y vivir también y hacer unos dibujos increíbles, vale la pena. Que se vayan haciendo poco a poco, ¿a qué? De un equipo básico, ¿verdad? De materiales. Pero vayan poco a poco porque si no, después el bolsillo se va a quejar. No van a echar la culpa a mí. ¿De acuerdo? Despacito. No se me emocione. Vamos por el 4B. 4B. ¿Se nota la diferencia? 4B. Sí se nota, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ponle un poquito más, pero ahí. Gracias, Ana. Muy bien. Gracias, Tali. Súper. Vamos ahora por el 5. 5B. Aquí está. Y recuerden que yo nada más voy a llegar al 6, pero hay hasta 8, 9 y 10. Aquí en México, fácilmente encuentras hasta el 8, pero como te digo, el 7 y el 8 son tan suaves. Te vas a ver cómo empiezan a tener una tonalidad mucho más intensa, que mancha mucho y después es difícil de controlar. Un 4, súper bien, para quienes no tengan mucha experiencia sombreando al lápiz, es excelente un 2 y un 4 para ir aprendiendo, ir practicando. Practiquemos. Te invito a practicar. No hay otra forma de aprender, de ser mejor en el dibujo y en la pintura que practicar. No nos queda más que eso, como todo en la vida. No vamos a tomar una condición física de estar en el sillón, ¿verdad? Tenemos que salirnos primero a caminar y luego a trotar y luego a correr. No vamos a ir, como los niños. Primero gateamos y después caminamos y luego corremos. Vamos poco a poco, porque así es la vida, hay que tomarlo como es. Tomar tiempo y disfrutar aquí el proceso, que el proceso es divertidísimo. Vean, ahí se va viendo. Hago menos presión cada vez que quiero tonalidades más suaves. No puedo hacer mucha presión siempre, porque entonces me va a salir una tonalidad muy fuerte. Entonces siempre empezamos de menos a más cuando ya estemos sobre un trabajo ya específico. Ahí está el 5B. ¿Qué opinas? 5B. Está padrísimo, ¿verdad? Espero que te guste. Vamos ahora con nuestro 6B, que tiene que estar aquí. 6B. Vamos a escribir siempre, si quieren hacer... Salto aquí la punta. Si quieren hacer la prueba, empiecen siempre de menos a más para que vayan viendo la diferencia. Incluso ahorita voy a hacer una prueba idéntica con el lápiz de color negro, para que vean que diferente se ve y carboncillo, que también son los dos materiales con los cuales podemos lograr un trabajo de sombra, de luz y sombra preciosos. Preciosos, ¿de acuerdo? Sobre papel, el carboncillo, el lápiz de color y el grafito también se pueden trabajar sobre el acrílico, incluso también sobre el óleo. Pero pues eso ya será en otra ocasión, otro capítulo de este en vivo, de este live, que platiquemos de esas cosas. De acuerdo, mano alzada, no apoyemos, no hay que apoyar porque si apoyamos, barremos, manchamos. Y no queremos manchar, disculpen. Vamos entonces, haciendo una sombra más ligera, más suave, apoyando menos el lápiz. Y cuando hagamos entonces un sombreado, vamos de menos a más. Cuando pintamos, siempre vamos oscuros a claros habitualmente. Cuando hacemos lápiz, siempre empezamos de claros a oscuros. Y no vamos a poner borrador porque el borrador mancha. ¿Cómo nos vemos por aquí? ¿Me orientan? Todo bien. Excelente. Un poquito más para acá de lado. Gracias. Ahí está. A una pregunta. Me encantan, me encantan las preguntas. Vamos. Autocorrector otra vez con error. Pero bueno, dice, creo, ¿los trabajos en lápiz necesitan algún tipo de sellado? Definitivamente que sí. Venden unos aerosoles para sellar. Pero yo les voy a recomendar el mejor sellador. Me lo hacen llegar por si es aquí. Les voy a enseñar el mejor sellador del mundo. Y ese nunca comete errores. Ahorita lo vamos a hacer. Lápiz de color. Vamos a poner lápiz de color. Un prismacolor tradicional. Ahorita los voy a sorprender con qué vamos a hacer nuestro sellado. Aquí vamos con el lápiz de color para que vean la diferencia. Vamos rápido para que alcancemos a hacer unas pruebas en papel con textura. Espero a todos aquellos que nos pidieron esta clase que les esté dando toda la información que necesitaban y querían. Algo tan básico que luego no sabemos cómo funciona. Recuerden, hay 7B, 8B y en otros países también hay 9 y 10. Y a veces hasta 12. Pero bueno, eso es otra cosa y es más sofisticado. Entonces, está perfecto si no tienen mucha experiencia. Incluso yo me quedaría en un 4, les repito, para que estén más seguros de lo que están haciendo y no se barra con facilidad. Vamos aquí ahorita a acercar cuando terminemos el fijador. ¿Por qué vamos a usar un fijador? Porque precisamente esta pregunta es buenísima. Si no lo hacemos, se barre todo. Por último, voy a usar barrita de carboncillo que ya lo hemos usado en otra ocasión. Y voy a hacerles un degradado, un esfumado, un sombreado con carboncillo sin tallar. ¿De acuerdo? Vamos a ir haciendo directo, sin tallar de la misma forma que le hicimos con el lápiz. Y vamos a tener que ir bajando la intensidad. Y no sé por qué bajo la intensidad de la voz, ¿verdad? Así, lo que tengo que bajar es la intensidad del carboncillo. Menos presión, menos presión. Suave, suave, suave. Y ahí está. Lápiz de color. Y aquí voy a poner rápidamente carboncillo. No es carbón, carboncillo. Que el carboncillo, híjole. O sea, es un material seco. Todo esto es material seco. Muy antiguo. A ver ahí, ¿cómo se ven? Muy bien, pero ahí está en Facebook. Ahí, para que lo vean en Facebook, Instagram, todos dos al mismo tiempo. Ahí, perfecto. Gracias. ¿Ya lo vieron? Bueno. Listo, ya vieron todo de la intensidad de oscuro a claro. Así empezamos a hacer algunos ejercicios de, ¿qué? De sombreado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se sella? La pregunta que ahorita nos hicieron. Con laca, spray de cabello. ¿Qué tal? Para no hacer goles. Aquí Thalía. Gracias, Thalía. Super nice esto. Muy bien. Bien resuelto. Gracias. ¿Cómo se sella? Tenemos que agitar para que los líquidos y el aerosol, pues bueno, se hagan homogéneos. Y vamos, más o menos, a buscar una inclinación como la que están viendo. 45 grados aproximadamente y unos 30 centímetros. Rocío. Dejo secar aproximadamente un minuto o dos. Y después vuelvo a agitar y vuelvo a colocar. Vamos a dejar secar para que vean la maravilla. No pasa nada. Y ahorita vamos a ver. Voy a escoger un papel. Este tiene grano suficiente. Al grano le llamamos a esta rugosidad que tiene el papel. Es una rugosidad. A ver si se alcanza a ver. A ver. Derechito. Derechito. A ver si con el enfoque. A ver si con enfoque se logra ver. No, casi no. Bueno, ahorita lo van a ver. Van a ver cómo funciona. Voy a tomar aquí el 4B que tanto les presumí. Que ese es el que yo les recomiendo si no tienen mucha experiencia. Y vamos a hacer un degradado igual de oscuro a claro nada más para que vean cómo funciona con la textura. Para empezar, ¿escuchan el sonido? Ya se escucha diferente. Muy diferente a como yo lo veo cuando estamos ya con un papelizo. Ni se escucha ni se ve. Voy a hacerlo con más rapidez. Y alcanzan perfectamente, yo lo sé, a escuchar el sonido del lápiz. Aquí estoy haciendo algo totalmente recto. Les recuerdo, la sombra deben de llevar la forma del objeto. Si es un cuerpo, pues con sus curvas. Si es una esfera con sus curvas. Si estuvieras haciendo roca, bueno, pues haciendo esos ir y venir de formas. Porque las rocas no son planas, ¿verdad? Tienen muchas irregularidades. También puedes trabajar en círculos. Puedes trabajar en pequeños círculos. Hoy lo hacemos. Y así vamos a ir logrando que se vea el degradado. El sombreado de oscuro a claro, que normalmente, acuérdense que van a empezar de claro a oscuro. Yo estoy haciendo un ejercicio para que rápidamente vean el color y la textura. Ahora, qué bonito es el papel. Aquí no queda liso. Yo les recomiendo los papeles texturizados. Se ve siempre un trabajo más profesional. Además, tiene mayor calidad del papel. Entonces, la absorción del material, el cómo se adhiere el material, pues es mucho mejor. Sé que te va a gustar. Vamos a mostrar. Aquí está con este papel ingres. A ver, chicas. Ahí. Ahí. Vamos a una cosa. Enseñales el uno y después el otro. Ok, primero acá. Sí. Vamos a enseñarles primero en una cámara. ¿Se ve bien? Sí. Y ahora vamos acá. Acérquelo un poquito. Un poquito más para la izquierda. Excelente. Gracias por el apoyo. Es que no alcanzó a verme. Ya, listo. Gracias. Esto es lápiz 4B. Voy a poner sobre el papel texturizado. Aquí voy a escribir lápiz 4B sobre el papel, ¿verdad? Que tiene textura. Ahora, para que nos quede la referencia, vamos a usar nuestro lápiz de color, que es el negro siempre, para que vean la diferencia. Aquí queda con mayor intensidad y se va a marcar, se va a notar mucho más el grano del papel. Porque nunca toquen y barran, ¿eh? Si hay residuos, quitan, agitan, no usen esto. Ni siquiera los cepillos especiales porque se puede barrer. Entonces, mejor soplamos sin saliva, por favor. Aparte estamos en tiempo COVID. No echemos salidita. Además, corremos aquí. Hay que tratar de una forma muy seca o agitamos para quitar los residuos. ¿Van a ver qué bonito? ¿Escuchan el sonido? Hay un sonidito. Eso lo da la textura. Cuando nosotros vamos a galerías, a museos, o vemos en las redes, acercamientos, vemos estas texturas y es por el papel, ¿de acuerdo? Creo que hay personas que me dicen, alumnos. No, no, pero no me gusta que se vea, se ve hermosísimo, pues es parte de, vamos de acuerdo acá, ¿ahí? Se ve perfectísimo. Y luego vamos acá. Se ve súper bien. Ah, ya le atiné, gracias. Entonces, esto es lápiz de color. Lápiz de, lápiz de color. ¿Qué les digo? Un prismacolor es suficiente en estas prácticas. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Tengo un poquito seca la garganta. He hablado mucho el día de hoy. Pero, ahora vamos a ver la maravilla del carboncillo. Sobre el papel texturizado para material seco, que ahora estoy usando un ingrés. Más o menos de media densidad, o sea, no muy grueso, pero sí lo suficiente para que no se maltrate. Vamos a hacer un poco menos de presión, menos de presión. Se van a ver las líneas. Pero, es parte del encanto. No le voy a soplar, porque entonces se va a ver ahí un efecto extraño en las cámaras. Vamos a quitarle el exceso, aquí abajo. Y, sin tallar, recuerden que este se puede frotar y esfumar. Esto lo hicimos directo. A ver, primero acá. Muy bien. Vamos ahora en la otra cámara. Excelente. ¡Ay! ¡Qué buen tino! Hasta me siento. Carboncillo. Siempre, cuando sea práctica, ¿qué le vamos a poner? El nombre, ¿verdad? Carboncillo. En el carboncillo, habitualmente se hacen garabatos sobre los lienzos. O también en técnicas mixtas, que también ya vamos a hablar mucho de técnicas mixtas. Y vamos a sellar. El carboncillo, sobre todo, se corre. Lo voy a hacer tantito para que vean. Recuerden, vean. Ahí está. Muy bien. Incluso el lápiz, vamos a frotar. También se corre. Ahí está. Y no se diga el lápiz. Observen. Y es un 4B. Imagínense un 8B. Tengan a la mano. Tengan a la mano. No, no estoy sucia. Me libré. Mano alzada, recuerden. Vamos a agitar para que los sólidos se unan al aerosol. Del más económico, ese es el mejor. ¿De acuerdo? 30 centímetros. Le damos su tiempo. No hacemos 45 grados. Vamos a dejar que seque un poquito y volvemos a poner. A veces es necesario dos o tres veces. Y lo mismo hacemos con los gis es pastel. Este, puede ser también con que otro material. Este, pásamelo porfis, Thali. Gracias. Esto ya está sellado. Les quiero hacer la prueba. Cero. No hay. Ya no hay rasgos. Rastros. Vamos a ver con el carbón. El carbón todavía suelta un poquito. Entonces, quiere decir que tenemos que volver a sellar. Voy a aprovechar y le voy a dar una sellada general. Tampoco le pongan tanto a que se vea brillante. Es una capita protectora para evitar. Algo que les quiero compartir, que es un dato muy importante. Es un tip muy importante. Todo lo que hacemos en papel, si lo queremos exhibir, se debe de enmarcar. Y preferentemente pisarse, como se llama, con una María Luisa. Y ponerle vidrio protector. En el caso del arte, cuando ya tenemos una pieza que vale la pena, nunca le pongan vidrio antirreflejante, por favor. El vidrio antirreflejante opaca mucho los colores, mata mucho el trabajo. Siempre vidrio natural. Aquí estamos para cualquier asesoría. Felices de la vida de apoyarlos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está nuestra práctica sobre un papel. Que es liso. Papel que es cartulina Bristol, que ya conocen todos. Ya sellado con nuestro aerosol, que no es más que qué. Laca o spray de cabello. Y aquí está nuestra práctica de papel con textura especial para materiales secos. Aquí también podemos usar crayón de cera, óleo pastel, plumón, incluso tinta china un poco. Y podemos usar este pastel suave, claro está. Todo eso podemos usar en este tipo de papeles con textura que están hechos para materiales secos. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? Yo sé que si tienen alguna a saber, háganmelo saber. Porque el tiempo vuela, vuela, vuela chicos. ¿Hay alguna otra pregunta? Me encantaría. Ay, qué barbaridad. Quiero decir que expliqué tan bien que nadie. Vamos a hacer una cosa antes de despedirnos. Vamos a usar un color para que vean cómo se ve diferente con el color. Y voy a trabajar en círculos o en curvas en este caso. Que dijimos que hay que seguir las formas de los objetos, ¿verdad? Vamos viendo aquí un círculo y vamos viendo que se ve diferente. ¿Cómo mezclamos? En el caso, cuando estamos trabajando materiales secos, ¿cómo? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo mezclamos? ¿Cómo mezclamos los materiales secos? Pues sobreponiendo uno tras otro, ¿verdad? Así debe ser. Qué calladitos y qué concentraditos los tengo hoy. Me da mucho gusto. Quiero decir que el tema seguramente fue y es de mucho agrado. Y además, con mucha información. Que es algo que yo buscaba el día de hoy. Bueno, hacer también circulitos. ¿Se acuerdan que lo decíamos? Marcando sobre la línea. Vamos a hacer circulitos. Y vamos a mezclar un poquito de color. Nada más para que vean cómo es que funciona. Vamos a ponerle un poco de azul. Entonces vamos a fusionar dos colores. Dijimos, sobreponiendo los dos colores. ¿De acuerdo? Y seguimos la forma de los objetos. Eso es muy importante cuando hagamos sombras. Empiecen con formas fáciles. Si hicieran un vaso, pues son curvas. Hay vaso. Si es curvo, claro. Si no es cuadrado. Un florero, igual. Si tiene su base redonda. ¿De acuerdo? Con esta esfera. Entonces hay que observar. Recuerden que un buen dibujante, ante todo, es un muy buen observador. ¿Estamos de acuerdo? Pues los dejo practicando. Si se puede, compren un bloc de papel para técnicas secas. Que puede ser plumón, lápiz, carboncillo, lápices de color, pastel suave, oleopastel, crayones. Todo eso y toda clase de plumones o rotuladores. Recuerden. ¿Estamos de acuerdo? Pues chicos, me encanta verlos el día de hoy. Gracias por acompañarme. No dejen de seguirnos. Recuerden Facebook e Instagram, que estamos aquí. Y claro, nuestro nuevo canal de YouTube, que ya está lleno de tutoriales. Y están aquí también grabados todos nuestros likes. No dejen de tocar la campanita para que reciban notificaciones. Inscríbanse, por favor. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme como cada tarde de lunes a las 6. Aquí los espero la próxima semana con otras técnicas más y muchos tips. Hasta pronto. Gracias. Soy Blanca Garza. Bye, bye.